¿Hiciste el proceso de pre-registro a las convocatorias de Renta Joven 2024 y quieres saber cuándo te dicen si quedaste inscrito y cuándo te pagan? Ojo, si hiciste el proceso desde el 20 de julio hasta el 15 de octubre, deberás esperar hasta el mes de diciembre donde quedará en firme su inscripción cuando la universidad, el SENA o las escuelas normales superiores hagan el reporte de los jóvenes que están matriculados y en permanencia según su programa académico. Cuando hagan ese reporte quedará en firme su inscripción y se espera que el pago se haga en el mes de diciembre, lo cual el hogar a través del portal joven podrá validar si está inscrito y si es beneficiario. Ojo, si la universidad, SENA o Escuela Normal Superior no hace el reporte a tiempo, puede tener dificultades en el éxito de su inscripción. Para eso, Prosperidad Social ha dicho que se hará informando según en su momento, en el mes de diciembre, qué pasará con esas familias o hogares jóvenes que no pudieron terminar con éxito el proceso de inscripción. Entonces, ya saben, hasta el mes de diciembre podrán validar si quedaron inscritos y depende del reporte de la entidad activa y si te dan liquidación. Mayor información de todo el proceso de inscripciones, dudas o preguntas en jateinforma.com.com en excepción de Renta Joven. También te dejamos el link del portal joven, el link de las inscripciones, aún estás a tiempo si es antes del 15 de octubre y también toda la información sobre los medios de pago de la entidad y del programa. Jateinforma, sígueme y comparte.